De tanto vagar por ahí, no sé por dónde empecé, pero de cualquier manera vengo de donde viene usted. De la tierra que en silencio con el agua y con el fuego provoca toda la vida, su miedo, su alegría. Entonces vengo del fruto, centro mismo del incendio, a contar lo que he aprendido de la nuez, de la flor, del ciervo y aquello que no me acuerdo. Le gustaba mi caballo, las tierras que abandoné, lo dejé con sus amores, paisano, me fui a pie. Yo nunca camino derecho, siempre camino torcido, el que camina derecho conoce un solo camino. Solo tengo una cabeza, un sombrero, basta y sobra, ¿pa' qué me sirven dos camas si yo duermo en una sola? Yo soy el gallo que canta, anunciando el nuevo día. Yo soy el viento del sur, que nunca llego a Bahía. La ciudad no me convence, y la paso de costado. La escalera de cemento, solamente hace esclavos. La mentira no me gusta, y por eso nunca miento. Simplemente cuando canto, sueño y al soñar invento. Si yo digo lo que digo, no es porque me sobresciencia. Yo no soy el que se mueve, es el mundo que da vueltas. He visto las maravillas que son posibles de ver, es decir, todas las cosas, las imposibles también. Vi a las diosas que soplaban pa' que el mundo diera vueltas, y que para ir al cielo son infinitas las puertas. Espejo, fui del espejo pa' que comprenda la nada, y conocí las miserias en bandeja de plata. Alguna vez por dentro me caminó lo de afuera, mi Dios, yo fui el universo, y no supe lo que era. Fui grande y después pequeño, pa' ver que no hay diferencia, y me fui lejos del pago, pa' conocer la creencia. Yo sueño pa' en mis enteros, en un mundo de migajas. Respiro fuerte y no muero, porque no me da la gana. Yo soy de los que caminan, yo no soy de los que marchan. Nunca voy con los que lloran, y siempre con los que cantan. Soy el esclavo más libre, esclavo de lo que amo. La libertad y la belleza, saben muy bien de quienes hablo. No pierdas tiempo, paisano, esperando por el tren. Que pa' andar la vida solo se necesitan los pies. Caminante, caminante, no confunda tu destino. Que una cosa es la tierra, y otra cosa es el camino. Porque el tiempo le sobraba pa' lo poco que sabía. El hombre inventó la guerra por no conocer la vida. El saber es necesario como el árbol para sombra. En manos del que no sabe, la manzana es una bomba. Del cañón hay que zafarse porque nunca dice nada. La violencia trae violencia, pero nunca la esperanza. No hay historia de segundos, pero menos de terceros. La cuenta comienza en uno, y termina con el cero. Yo no soy quien te aconseja dar las gracias al tiempo. Que del tiempo viene todo, todito lo que te cuento. Que del tiempo viene todo, todito lo que te cuento. Gracias.